Muy bien, pues en primer lugar, un daros la bienvenida a la cuarta edición de la Feria de Muestra de Impormontes. Destacado, la verdad es que tenemos un programa muy, muy completito. En este momento, por ejemplo, tenemos una cata de vino de la mano de Juanma Terceño, de González Vía, donde nos presentan las últimas novedades. Hemos tenido un curso de café esta mañana a primera hora. Tendremos una masterclass dentro de media hora en el estante Heineken, donde, aparte de enseñarnos el tiraje de la caña perfecta, nos van a presentar las últimas creaciones, que salen precisamente de esta fábrica que han montado en el Soho de Málaga. Habéis visto seguramente los Mupis en Marbella, que lo han publicado, por ejemplo, la cerveza con mangos de Málaga, o la que acaban de sacar ahora, que es el IPA Primavera. Cervezas, pues, a la última tendencia, ¿no? Que los consumidores, lo que les apetece son sensaciones nuevas, sabores nuevos y las cervezas craft, ¿no? Tenemos también las últimas novedades de café dromedario, que han vuelto a darle el premio nacional al mejor tostadero de España. Aparte de eso, tenemos hoy también la final, o sea, la cuarta feria ha ido ligado con el campeonato Costa del Sol de Coctelería, y hoy tenemos aquí la final a las 3 de la tarde. También tenemos hoy a un proveedor nuevo que se llama Gene Hayes, que le han dado el premio al Gene Awards 2020, a la mejor ginebra en España también, con cuatro sabores, y la verdad que es muy interesante de probar. Esa es una de las novedades. Luego, todas las bodegas y todas las casas, pues, traen sus últimas creaciones, y, en fin, mucho para descubrir. ¿Y un poquito el objetivo realmente que perseguís por esta feria? Pues, mira, el objetivo que perseguimos desde la primera edición es acercar, precisamente, por las novedades, las nuevas tendencias, a los clientes, ¿no? Agradecer también a nuestros clientes, que, como ya hemos dicho, que el año que viene será nuestro 30 aniversario, pues, esa fidelidad, y ese estar con nosotros, y darle la oportunidad de acercarse a los proveedores, ¿no? De conocer el producto de primera mano y hablar con todos los profesionales que tenemos hoy aquí, ¿no? Que vienen muchos sommeliers, muchos dueños de bodegas, muchos maestros cerveceros, sommelier, como he dicho antes, maestros cafeteros. Tenemos aquí el campeón de España de coctelería Flair, que es Pedro García. También está Tom Dyer, el campeón del mundo de coctelería, de Mixology. Y, en fin, va a estar muy bien. Lo que queremos, lo que pretendemos es agradecer a nuestros clientes, acercarnos y poder compartir con ellos las últimas tendencias, en lo que producto se refiere, que tenemos la suerte de trabajar con los mejores a nivel nacional. ¿Cuántas marcas participan hoy aquí? Pues, hoy tenemos 38 proveedores. Nosotros comercializamos 1.200 marcas, pero aquí, por el espacio, no cabían todas. El año que viene, arriba sí que vamos a abrir más espacio, podrán venir todos. Y, en fin, los 38 están bien y hay mucho que descubrir y mucho que probar. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos, desde la Diputación Provincial, acompañar hoy a Impormontes, a Pepimontes, en una fecha especial para ellos, como esta cuarta edición de la feria, que celebran como una forma de poner en valor y de dar a conocer las últimas novedades en el sector de la distribución, en una zona tan importante como la nuestra, donde la hostelería y la restauración, pues, ocupa un lugar de muchísima importancia. Y dentro de todo eso, de hostelería y restauración, una pieza fundamental son los distribuidores y los proveedores. Impormontes se ha convertido en uno de esos distribuidores más conocidos en la zona. Y ferias como esta, actos como este, lo que hacen es acercar los productos que tienen de primera calidad a los clientes. Ellos celebraron ya su 25 aniversario, los acompañamos aquí en este mismo Palacio de Congreso y el año que viene celebran el 30 aniversario de la empresa. Por eso decía que se han convertido ya en un valor estable dentro de lo que es la distribución en la Costa del Sol y en toda la provincia. Y nada más, como decía, desde la Diputación hemos querido acompañarle y le felicitamos, pues, por el éxito del evento. Desde el Ayuntamiento, en primer lugar, lo que queremos es expresar el orgullo que sentimos de poder asistir, de poder estar invitado y de poder ser sede también, porque estas instalaciones son propias del Ayuntamiento, de una feria del calibre como la que tenemos. Estas son las cosas que solo pasan en Marbella, no pasan en ningún otro sitio del mundo, que sea una empresa particular la que pueda organizar una feria de muestras como esta, con 38 proveedores de alto nivel, en todo lo que es, en definitiva, el mercado de la hostelería. Yo creo que es, como decía, un motivo de orgullo, pero es también un momento especial para que nosotros desde el Ayuntamiento también reconozcamos al elemento aglutinador de esta feria, que es Impor Montes. Impor Montes es una empresa de Marbella que lleva, pues, abasteciendo a la industria turística de Marbella de todo tipo de productos asociados a su oferta turística, muchos de ellos espirituosos, obviamente, desde hace ya casi 30 años. Y yo creo que, de alguna forma, tanto Pepi Montes como Montes, como su padre, que estoy deseando verlo, pues, representan el perfil perfecto del empresario de Marbella. Un empresario que empieza a trabajar desde cero, que monta una empresa desde la nada y que, además, invierte en la excelencia de Marbella, invierte en hacer de nuestra oferta turística la mejor del mundo. Yo creo que esta es una prueba evidente, esto lo monta una empresa de Marbella, lo monta, pues, porque quiere, lógicamente, que la industria turística de Marbella, que, en definitiva, es también la industria cliente de esta misma empresa, que la industria turística de Marbella sea la industria más excelente de toda la costa, de toda España, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, desde el ayuntamiento, que entendemos que, efectivamente, todos vivimos de forma directa o indirecta el turismo, tenemos que agradecer, en este caso, a Impor Montes. Yo creo que es momento de disfrutar, los que no estamos directamente implicados en esta industria turística, y es momento de que también todas las personas que vienen aquí, de restaurantes, de hoteles, etc., aprovechen para que todas estas nuevas técnicas, todos estos nuevos productos que Impor Montes ha sabido llamar y poner a su disposición aquí en Marbella, pues, sigan haciendo, como decía antes, de nuestra industria turística la más excelente de toda España. Así que, desde el ayuntamiento, nada más que agradecer a Impor Montes esta iniciativa, decirles que en todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto, van a contar con el respaldo y el apoyo del ayuntamiento, y que hoy estamos en la cuarta, pero que para mí sería un placer venir a la vigésima. Entrevistamos al señor Luna, como responsable del Palacio del Congreso de Marbella, que nos va a hablar de esta feria y de otras muchas que se están organizando, y como anteriormente, que se hizo una feria muy grande, que es la de empleo, que es ya la segunda vez, no el segundo año, que es el tercer año, con mucho éxito además, este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, este año la feria de empleo ha sido, ha habido muchas miles de personas, entregando currículum, lógicamente, y la verdad que ha sido un éxito, ya está consolidada, y la feria de empleo ha sido muy bien, muy bien, y yo lo que espero es que salgan de ahí muchos puestos de trabajo, que vinieron muchas personas, digamos, había para todo tipo de empresas, tanto para cajeros en un supermercado, como en empresas de eventos, es decir, teníamos de todas, hasta el ejército, ¿no? Entonces, pues, la verdad que mucha afluencia de público, y yo me alegro para las personas que pueden encontrar un trabajo, que hay muchas personas que le hacen falta. ¿Cómo se está viendo aquí en Marbella lo del coronavirus, porque este es el Palacio de Congreso, que se organizan siempre tantísimos actos, ¿cómo se está viendo la situación? Bueno, la verdad que con preocupación, de todos modos, ha habido cambios, en principio anulación no ha habido, pero sí ha habido cambios de fecha, de marzo a abril, pasar a noviembre, a octubre, la gente tiene miedo un poco a viajar, y entonces, pero vaya, en principio no hay gran cancelación, pero bueno, estamos en contacto con otros palacios de feria y congresos de toda España, estamos haciendo un comunicado conjunto, tanto de Andalucía como el resto de España, y bueno, en principio, con preocupación por las noticias que vemos en la tele, aquí en Marbella, yo veo tampoco, no veo tampoco gran, gran efecto del coronavirus, pero preocupación sí que hay en la gente, yo lo noto con la gente en la calle, lógicamente, pero bueno, vamos para adelante y cada vez con más fuerza y con más ganas, esto es lo que nos tiene que dar fuerza para seguir ayudando a la ciudad a traer congreso y seguir trabajando. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hablamos ahora con el señor Padilla, Manolo, que nos atiende siempre muy bien, el señor Padilla, que nos va a hablar de las novedades este año, aunque ya tiene sus clásicos de siempre, que lo conocemos, de esta empresa, que nos encanta, muy buena Elena, hombre, como siempre, intentamos traer algo nuevo a la feria, este año hemos traído nuestro Lillera 7.5, frisante, tinto, elaborado con agua tempranillo, para tomar frío, con hielo y una rodajita de limón. Eso me llama el tiempo que viene aquí en la costa, divino, divino. De cara al verano, oye, pues en vez de tomarte una cervecita que te llena mucho, pues mira, un frisante, tenemos nuestro frisante blanco, Lillera 5.5, de siempre, y ahora este año, con una novedad, el tinto. Un poquito de todo, has traído para que les gusten todos los que participan en estas invitaciones que habéis hecho de ir por monte, así que espero que tengan mucho éxito. Espero que sí, hemos traído nuestra mejor gama, tanto en tintos como en los blancos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lillena. Bueno, realmente donde hay un evento importante siempre hay un buen cortado de jamón, como estáis viendo aquí, un gran profesional que va siempre a los mejores sitios para potenciar también la hostelería y todo de calidad, como este jamón que estamos viendo aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? No te pierdes un evento que te contratan para todos, ¿no? De verdad, donde hay un buen jamón allí estamos. ¿Qué tiene ese corte? ¿Verdad? Que tenga tanto atrás. De verdad, y aquí estamos cortando hoy sombrero carañé, que viene de la Sierra de Huelva, un 100% ibérico de bellota y como podéis ver, pues bueno, aquí está el tesoro, ¿no? Que es muy bueno. Aquí. Esto es... ¿Estále lo de mí? ¿Estále lo de mí? Bueno, fíjate, acabas de empezar el jamón que yo creo que te va a durar nada y menos, ¿no? Sí, esto dura nada y menos, afortunadamente nos dura poco, Elena. Gracias. Muchas gracias, que tenga un buen día y venero por aquí. Chao. 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 hablamos con los que recién ha salido de una cata vamos a ver cuál ha sido su experiencia y bueno vamos a hablar también claro de esta empresa y por hola buenos días ahora mismo de una cata de gonzález vía muy bien espectacular ha presentado dos ha presentado un vino de austria muy rico un tipo de uva nueva muy bueno muy blanco muy para verano después ha presentado un vino de chile un subión blanco bastante volcánico pero bueno bien para que le guste no está mal y después ha presentado bueno pues dos tintos un ribera del duero nuevo que tiene después ha sacado un finca moncloa 10 epa que es espectacular y después ya ha terminado y ya nos ha matado todo con un vino digamos dulce espectacular que el tema la pena es que solamente hacen mil botellas 500 para españa 500 para inglaterra y de las 500 para españa para aquí para la costa del sol aproximadamente creo que hay 8 20 más o menos muy complicado pero los vinos espectaculares se habla cada vez más del turismo de calidad realmente esta feria se hace también para potenciar los productos de calidad como los que estamos viendo porque por supuesto que sí yo creo que ahora actualmente tal como está el mercado como está la hostelería yo creo que ahora hay que ir a efectivamente a productos y a ferias de calidad de feria de productos muy buenos de productores de kilómetros cero pero sobre todo de productos gourmet porque estamos ya cansados porque no se puede competir con todo lo que hay de que vienen de otros sitios no tiene nada que ver con los productos nacionales no hay nada que ver no tiene color y por más que es una empresa que la dirige una mujer es que era un mundo de hombres no como veis de integración yo me parece muy bien de todas maneras yo conozco a pepi ya hace varios años además conozco porque tú me la presentaste y me parece una empresaria una emprendedora muy importante en la costa del sol yo creo que ahora mismo es la empresa digamos sobre todo un tema cervecero más importante que hay y muy bien dirigida por una mujer que por supuesto la puede dirigir también o mucho mejor con hombres que aquí no hay tiene que ser hombre o mujer cualquier persona si vale vale sea del sexo y del género que sea muchísimas gracias por sus palabras muchas gracias a ti por pertenecer también de alguna manera al formante pues muchísimas gracias un placer bueno y aquí tenemos el sector de costelería que están preparando aquí como vemos estos los de medita en exquisito y muchos otros bueno vamos a ver qué nos cuentan estos profesionales de la costelería hola qué tal bueno hoy estamos aquí con jueves con flair camp y con solo coste del grupo y con pago ahora mismo aquí preparamos bloody mary y un corte que se llama sesón shiroko coste tropical muy un corte que está muy bien en la costa del sol y nada arrancando el día a tope haciendo un poquito que complicado toda esta acrobacia casi con la sí bueno eso hay mucha hora de mucha hora de entre entrenar entrenar mucho te tiene que gustar porque hay que dedicarle muchas horas y aparte que no es todo lo que nosotros hacemos nosotros lo que hacemos es cócteles trabajamos en barras y nos dedicamos a todos no es un último cóctel innovador pues mi último cóctel que he hecho ha sido el mojito fíjate porque el coste que más se vende aquí o de muchas clases no solamente el mojito se puede preparar de dos formas bueno un mojito como todo el mundo lo prepara un buen mojito con sus flores con su decoración y luego hay cócteles más avanzados que eso también se pueden preparar obviamente gracias y enhorabuena por tu trabajo gracias bueno café drovedario a ver qué tiene este café que no tengamos buenos días qué tal estáis pues mira este café tiene mucho amor para empezar se prepara por profesionales que son campeones de españa de catadores de café que es begoña va que por ejemplo que tiene más cosas seleccionamos el café en origen qué más tiene pues por ejemplo le estamos dando formaciones a todos nuestros clientes tanto en toda españa porque tanto en málaga como en cádiz sevilla madrid santander somos diferentes con lo que vendremos por ese café lito es contar con ello y pruebales porque siempre de pruebas tenga un saludo bueno nos fijamos aquí en este letrero que pone no es carne pruébalo a ver cuéntame este sistema de comer sano las personas que sean veganas que no comen carne que se puedan comer en una hamburguesa por ejemplo pues sí obviamente parece una hamburguesa de hecho blogs es una hamburguesa pero puede ser mucho más no es totalmente vegana libre de alérgenos está compuesta por un 85% de verdura fresca y luego llega un poco de proteína de guisante y algo de legumbres el colorante también natural y todo es totalmente vegano y natural bueno se pasa eso ya viene ya envasado como se comercializa partiendo de la filosofía de la vida sana también el envase procuramos que sea respetable con el medio ambiente no entonces todo está hecho en cartón reciclable en papel reciclado y está libre de plásticos y de cualquiera que se sirve en congelado para mantener la frescura y está totalmente fuera de envases de plástico y algo que no sea respetuoso con el medio ambiente también a vosotros como está esa hamburguesa de lujo no parece que es carne verdad está de lujo social esto es una maravilla una maravilla la carne que come pero esto es una maravilla disfrute si ahora voy a probar muchas gracias gracias bueno aquí voy a probar la hamburguesa vegana hablamos ahora con oscar callejar que otro deporte totalmente distinto a lo que es esto de la gastronomía y de buen guzmé pero sí que está invitado por pepi monte y nos agrada mucho de poderlo entrevistar a ver qué le ha parecido pues toda esta puesta en escena muy buenas hola qué tal cómo estás bueno si nosotros es el presidente de marbella fútbol academy y del cés costa del sol que estamos en nueva andalucía con los dos clubes y bueno tiene mucha relación con esto porque allí también que nos gusta el cachondeo en el fútbol y tomar cañitas aparte que los niños jueguen pero los papás nos gusta nos gustan estas cosas y combinarlo todo en la vida no se puede ser deporte nada más que deporte o gastronomía hay que hacer de todo y relaciones parecido la puesta en escena los estanque hay si has tenido tiempo ya de visitar pues mira es la primera vez que vengo y la verdad que me ha sorprendido gratamente por verla las diferentes opciones que ofrecen por montes a los profesionales los consumidores está tomando una cervecita tranquilamente he podido gustar una copita de vino también hay jamón hay más que me gusta mucho la posta en escena si queremos un turismo de lujo también hay que dar cosas de lujo no cosas buenas y cosas exclusivas claro todo lo que es socio gastronomía deporte y tal en marbella funciona muy bien así que cuanto más mejor más calidad y mejor se hagan las cosas por parte de los profesionales pues mejor nos irá a todos muchas gracias a vosotros gracias bueno javier martínez nos trae también este están con estos productos que nos gusta tanto también de andalucía aquí no puede faltar el tío pepe con su guitarra y esos vinos que bueno que le han dado tanto renombre también a vuestra bodega hola qué tal bueno buenas tardes ya buenas tardes ya bueno pues mira hemos 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 traído para el stand por supuesto no puede faltar el tío pepe que ahí tenemos a la compañera que está degustando tío pepe como como marca estandarte de andalucía y de españa de españa y después hemos traído por varios varios vinos entre ellos un chardonnay de la zona de somontano de la zona de huesca después nuestro verón y a y un pinot noir 100% rosado y bueno y estas son las nuevas tendencias del mercado de este de este verano no y después anteriormente hemos tenido una cata hace un ratito que hemos también probado con clientes algunas novedades que hemos que hemos sacado al mercado también la verdad que tenéis muy buena distribución muchos consumidores sí hombre hay muchos consumidores tenemos la cartera de clientes importantes y sobre todo gracias a nuestros distribuidores como tú bien sabes en promontes en marbella y en san pedro porque estamos muy bien representados muy bien representada bueno muchísimas gracias a ti bueno hay una ciudad tan bonita como es toledo que la hemos visitado hace menos de un año vienen estas aguas así que nos va a hablar el responsable de ellos alfredo martín y director comercial de la compañía de su producto pues nada número empezó un proyecto hace diez años con el agua sin gas y lo que se hizo fue de tener unas cualidades muy muy idóneas en el manantial y entonces lo que dice se hizo fue bueno pues montar una imagen muy muy atractiva muy exclusiva y muy diferenciadora con respecto a las aguas que hay actualmente en el mercado tiene unas propiedades muy bajita en sodio en mineralización débil y muy poco residuo seco hoy últimamente hace dos semanas hemos sacado el agua con gas que era uno de los proyectos que teníamos pendientes y hemos logrado la verdad que un agua de alta calidad con un carbónico muy muy elegante no satura en boca y bueno pues un proyecto que vamos muy adelante con con ello en la en la hostelería y por ejemplo tienes también con gas y sin gas con gas y sin gas tenemos lo que lo que es la botella de agua sin gas que tenemos los tres formatos litro medio litro y 33 y en el caso del gas tenemos un 0 75 medio litro y 33 y como le decía pues este es un proyecto que le hemos empezado hace un par de semanas el agua con gas porque era algo que nos demandaban nos demandaban los clientes al ser un producto exclusivo de hostelería no estamos en alimentación en ningún lugar pues bueno pues al final el cliente es el que nos demanda un poquito de las necesidades que tiene en el caso del agua sin gas teníamos un ese tipo de apertura generaba a veces un pequeño problema de cortes en los camareros en los trabajadores a la hora de la de la de la dinámica del día a día y lo que hemos hecho ha sido darle más densidad al aluminio y redondear todo el borde de la chapa para evitar precisamente todos estos problemas al estar muy centrales en la hostelería buscamos el solucionar y ser cuanto más ágil mejor con con el canal muchas gracias muchísimas gracias bueno pues el fundador de esta gran empresa y por monte lo tenemos aquí el señor monte muy buenos días muy buenos días muy buenos días tenga la flor de andalucía y cuéntame qué recuerdo le trae de cuando usted fundó nada recuerdo muy bueno porque cuando la primera que conocí me gustaste mucho y llevo unos pocos de años corneando y de verdad que seis los mejores que hay en marbella fue el primer producto que se vendió en su empresa la vasta y nada la cerveza vasta en alemana yo era el rey de la de la de la cerveza porque en torres costa monté 26 grifos de cerveza en seis semanas en el puerto con un monte 4 pero el día que llegaba que haya clavado que hay tanta variedad de productos tanta variedad de vino tanta variedad de cerveza que es un poco de todos 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 perfectos todo muy bueno muy bueno muy bueno que le caracteriza también usted es que canta y le gusta cantar y poner la alegría y la nota musical me diga otra vez de usted ya le voy a quitar esto a este día bendita sea la hora en que yo conocí soy la única persona que caminar me ha sabido que como ustedes que como ustedes nunca en el mundo otra mujer no había yo ya me lo dijo mi madre sí que tita tiene que ser lo que algún día te eche lo sé orden bueno qué alegría saludar a los profesionales del sector de hostelería y évely que la queremos muchísimo no sé si hoy va algún premio limón o no yo no digo ni de premio y menos ahora hay que cuidar mucho yo lo veo bien pero un poco asustado todo el mundo por lo que nos cae vamos que va a ser complicado incluso por semana santa no sabemos lo que va a pasar pero todo el mundo con buen humor buen vino y a disfrutar qué vamos a hacer como digo no hace falta asustarse tanto sino intentar buscar otras salidas quizás por internet más venta por internet más comunicación por internet y sacar lo que se puede hacer frente a hacer frente siempre como tú ves que yo más joven cada año y bueno puede montado una asociación de empresarios francófonos de la costa del sol somos más de 300 empresas todos francófonos francófilos y funciona muy bien hace dos años y medio y hay muchísimo trabajo con esto interesante y he creado una red para que la gente no se siente tan perdida cuando llegan aquí y eso me entretiene bastante enhorabuena Evelyn que no para, me encanta, me encanta, me encanta ver vos siempre, gracias Domingo Olmo de Fuente de Espina que estamos la verdad encantados con siempre con sus vinos con lo que nos trae y vamos a ver las novedades de este año y hacemos un repasito por lo que yo normalmente suele ser la estrella de ellos ¿Qué tal Elena? Bueno encantado de nuevamente encontrarnos aquí en Marbella, ya esto es un clásico dentro de los certámenes del mundo del vino y no podíamos faltar como es lógico a esta cita que nos hace Impormontes, Pepi Montes y bueno pues aquí este año aparte de lo que ya la clientela que conoce muy bien nuestra línea de productos de ruedas, Circe que por cierto estamos estrenando premio la semana pasada, medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas la primera añada por cierto también, la primera añada que sacamos nosotros de Circe que fue del 2012 fue considerado mejor blanco del mundo, es un producto especial, muy rico pero nosotros estamos presentando hoy de Rivera del Duero una línea nueva que es un crianza, aunque está ya descorchada la botella, un crianza, 12 meses de barrica, 2 años de redondeo en botella y también estamos presentando un reserva, son vinos que están gustando mucho, funcionando muy bien en Andalucía y aquí supongo que también con Impormontes que es nuestro distribuidor vamos a hacer una muy buena labor, un muy buen trabajo y estoy seguro que a la clientela, a los restauradores les va a encantar porque hay una relación de calidad-precio fabulosa además nosotros la línea nuestra es producto de hostelería, no está en los lineales de alimentación con lo cual tenemos ese factor también de que no haya ningún problema de comparativa oye pues esto me lo he encontrado en tal lado y no tenemos ese problema tampoco producto de calidad, cepas viejas, mucha buena materia prima tenemos el tema de que es exclusivo para hostelería y luego la calidad del producto o sea que reunimos todas estas condiciones que yo pienso que un restaurador es lo que necesita y lógicamente estamos acompañados en este caso de Impormontes que es nuestro distribuidor para la provincia de Málaga que nos está haciendo una muy buena labor, hay una relación ya de amistad por medio y eso es de agradecer, es de agradecer Desde los comienzos que hemos sentido acá tan huesa fabulosa, enhorabuena Muchísimas gracias Elena y nada pues emplazar a todos vuestros telespectadores que estamos aquí para que es su casa, que pueden probar perfectamente cada uno de los vinos van a apreciar sabores, el vino, el mundo del vino son emociones y yo creo que esto es lo que hay que llevar al consumidor que se le pierda el miedo al tema del vino y que es un producto que tiene muchos beneficios y uno de ellos lógicamente es el social, son emociones Muchas gracias Gracias Elena Hablamos con José Farré que es el director comercial de esta empresa que ya nosotros lo conocíamos, pero realmente es la excelencia lo que lleva ese nombre de vuestro producto Bien, buenas tardes Otro año aquí pues nada, en la feria de Impormontes para presentar nuevos productos y nada, ofrecerles a nuestros clientes las novedades ¿Cuáles son las novedades? El año pasado ya estuvimos presentando algún que otro producto y este año les presentamos pues lo que es el Mistinget La Plume que esto es un producto que está fuera de la de Ocaba donde le damos un producto un poquito más juvenil, un poquito más premium para la gente que se está iniciando con el tema del cava Es el mismo procedimiento que el cava primera fermentación en tanque y segunda en botella pero con 7-8 meses de crianza donde el producto es mucho más potente en nariz, más olfativo, más cremoso y con una burbuja y un carbónico más integrado ¿Pueden dar un poquito la trayectoria que tenéis? ¿Desde qué año con las personas que nos conozcan? ¿Es un poquito con la trayectoria? Bien, Vallformosa se inicia con la viticultura, el trabajo de la tierra en 1865 Es una empresa con más de 150 años de historia A día de hoy Vallformosa es la cuarta bodega productora y elaboradora de cabas con más de 14 millones de botellas donde estamos exportando a 55 países, incluido el mercado nacional ¿Y qué tal se representa este producto en la Costa del Sol? ¿Qué aceptación tiene? Pues muy bien, la verdad es que con Impormontes hace muchos años que estamos trabajando, colaborando y cada año vamos creciendo la verdad que tiene mucha aceptación la gente a veces desconoce que un cava no solo es Navidad ni festejo sino que se puede comer con cava que es un producto que marida muy bien con todo y cada vez más la labor de Impormontes juntamente con Vallformosa estamos incorporando, introduciendo el producto para que la gente al día a día lo vaya probando y lo vaya introduciendo dentro de su gastronomía Muchas gracias Gracias a ustedes Hablamos con Iñaki y a Gracia que nos va a hacer también una demostración de los productos que expone aquí y de su producto estrella y las novedades de su bodega, ¿cómo se llama? Nosotros somos Bodega Señorío de Arana que es una bodega familiar de varias generaciones ya ubicados en la Bastida la zona de la Rioja más alta y corresponde a la provincia de Álava en este caso diríamos que es Rioja la Besa entonces hemos traído a la feria aquí de Impormontes varios de los vinos más representativos de la bodega entre ellos pues desde la gama de vinos jóvenes con sus blancos, rosados pasando a los crianzas, reservas y bueno, las novedades son las añadas ¿Y el producto estrella vuestro? Pues miren, nosotros trabajamos o mira, perdóname trabajamos con un producto estrella que es nuestro viña de loja, crianza y luego en una gama superior estamos hablando de viña de loja reserva son dos productos muy típicos de la Rioja y son con unos vinos base unos vinos jóvenes en la variedad tempranillo pero que luego les aportamos unas variedades que son menos mayoritarias como son mazuelo y graciano entonces pues bueno hacen unos vinos muy complejos pero a su vez muy fáciles de beber que es un poco lo que nos identifica más la zona nuestra la zona en particular de Rioja Alavesa en este caso Señorío de Arana ¿Y qué distribución tenéis por Marbella a la Costa del Sol? ¿Cómo se venden estos vinos? ¿Cómo se comercializa? Muy buena aceptación muy buena nosotros ya tenemos presencia en la provincia de Málaga de la mano de Impor Montes pues del orden de 23-24 años entonces tenemos una red de clientelar ya diríamos que es muy buena y bueno dan muy buena respuesta creo que damos un producto en una muy buena relación calidad-precio y lógicamente de la mano de Impor Montes tenemos una partida ganada porque hacen una distribución pues que llegan a todos los puntos desde las superiores a los locales más humildes vamos a decir hacen una distribución global total estamos muy contentos muy contentos enhorabuena gracias muchísimas gracias a la televisión de Marbella y a vosotros en particular muchas gracias buen día buen día bueno saludamos a Mariola que también como una mujer empresaria emprendedora y que tiene su stand aquí porque ella hace cosas muy interesantes ahora me gustaría que me hable de esos cursos que está organizando porque habrá muchas personas que quieran estar y que no lo saben así que cuéntanos sí la verdad que tenemos una oportunidad estupenda porque nos han concedido una serie de cursos subvencionados o sea totalmente gratuitos para trabajadores del sector de la hostelería y la restauración son cursos presenciales tanto de cocina como de gestión y se van a hacer en Foodroom en Guadalmina Alta en los próximos meses ¿cómo hay que matricularse? ¿hay unas condiciones de edad? pues nada simplemente tienen que ser o personas trabajadoras o autónomos y trabajar en el sector de la restauración y nos pueden llamar a Foodroom o visitar nuestra página web que es foodroom.es mucha gente porque es muy interesante la cosa que tú haces que nos encanta además muchas gracias gracias Grupo Norteño un año más también viene a esta SIPA de Involmonte una empresa muy ya consolidada de hace muchos años y muy querida la verdad que vuestro producto se distribuye divinamente ya solo vamos casi bueno la verdad que intentamos estamos aquí porque queremos acompañar a Pepi Montes en esta feria que ya se celebra anualmente y que se está consolidando como una de las mejores ferias de Marbella y bueno hemos tenido la suerte de que nos haya invitado para estar aquí presentes y con muchísima con mucho placer y mucho orgullo y bueno y compartir este momento con todos los los hosteleros que vienen de aquí de Marbella y de todos los alrededores y atenderlos muchas gracias enhorabuena nada gracias a ti